Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto, muñeca, ponte muñeca. Ay señora, te lo voy a subir, pero yo no lo he escuchado a veces. Va con ella. Me encanta, le pega. Señores, hoy nos plaza recibir a una comunicadora con una gran trayectoria de calidad. Ha trabajado con Roberto Cavada. Trabaja actualmente en Activando la Mañana, versión original y también en el podcast Gente Real. O sea, que la muchísima trabajadora se está buscando un dinero. ¡Gabriel Amelo! ¡Que Dios te oiga! ¡Gabriel Amelo! ¡Que Dios te oiga! ¡Semipón! ¡Gabriel del dinero! Demasiado bien y feliz de estar aquí, señores, con ustedes. Yo siempre los veo. Me encanta. Cuidado cuando digas eso. Sí, mira, yo estoy asustada cuando la gente dice... Mira, lo que pasa es que aquí, no sé, no te puedo decir cómo ni por qué. Y después dice que nunca los vi. Sí, la gente como se... No tengo que poner Carla, lo que pone... Hemos tenido malas experiencias. La gente como que se retracta después. Sé que tiene una bebé, yo sé que no existe una cirugía. Mientras ella no diga la palabra amiga, está bien. Háblanos, mi reina, representas esta app durísima. Sí. Uranus App. Así mismo. Bueno, Jessica, tú sabes que el mundo de la belleza tiene que revolucionar. Que uno, señores, no tiene tiempo. Muchísimas veces. Y qué mejor que vayan especialistas. O sea, desde hacerte el cabello, un buen maquillaje, las uñas, a tu misma casa. O sea, que llegue al hogar. Y simplemente es descargando la aplicación y ahí te contactas con la especialista de belleza que tú desees. Uranus. Así mismo. Ay, pero eso está chulísimo y práctico. ¿Y cómo surge la idea? Bueno, surge la idea de dos hermanos. Y esto a raíz de la pandemia, que ustedes saben que no se podía salir de la casa, pero que todo el mundo se puso a inventar cómo verse bien. O sea, hasta mascarilla del pelo, hacerse las uñas y todo. Pero nunca será como quedas con una persona que de verdad haya estudiado belleza y sepa cómo hacer el trabajo. Entonces, de ahí nace que desde la comodidad de tu hogar tú puedas seleccionar al especialista que quieres que vaya a tu casa, hacerte el cabello, desde cualquier proceso que quieras hacerte. Tinta, extensión y todo. Específicamente, ¿qué servicios tienes? Todo, todo, todo. Uñas. Uñas, obvio que sí. Los tintes, las extensiones, cortes de cabello, lo que quieras, masaje. Y tanto para mujer como para hombres. Entonces, me imagino que hay varios profesionales en el app disponible. Y tú puedes ver los precios, por ejemplo. ¿Cuál se me acomoda más a mi budget? Obvio. Esa es una parte sumamente importante porque no es ni siquiera que hay un precio preestablecido y que desde ya. ¿Hacerte las uñas cuesta tanto? No. Tú puedes dialogar con la persona que va a ir a tu casa. Y puedes regatear un chip porque el dominicano es experto en eso. Eso está muy moderno. Es una dominicana. Y así como tú puedes regatear, puedes ver sus trabajos. Porque si es un maquillador, yo quiero ver como maquillas. Ella tiene pódicos de los... Obvio, hay que ver los ejemplos. Dime que te llegue alguien que te vaya a hacer un maquillaje de carnaval. Y también tengo que decirles a ustedes que no solo es para las personas que quieran utilizar los servicios, sino el que quiera ofrecer el servicio. Exacto. Y obvio, es un personal totalmente depurado. No es que te va a llegar a lo loco cualquiera a tu casa. Tú vas a probar la maquillita. Tú vas a decir, ven, fréname, ven. De seguridad. Fréname, maquillame, para yo ver si tú entras. No, que si por ejemplo, Brian, ok, tú eres peluquero. Pues entras a la aplicación, obvio, subes tu fotografía o tu ID o pasaporte si eres extranjero y pasas por un proceso de depuración antes de figurar en la aplicación para ir al hogar de una persona porque es algo muy delicado. Eso va a ayudar mucho a las nuevas emprendedoras de todas esas áreas y emprendedores porque a veces dicen, ok, yo quiero triunfar, pero la gente está pensando en que todo es a través de Instagram o TikTok. Entonces no tengo plataforma, no tengo seguidores, ¿quién me va a seguir? Ya la gente que quiere ese servicio en el app, el app automáticamente te hace cierta promoción gratuita. Eso es así. ¿Se paga por estar en el app? No, claro que no, no se paga. Simplemente es el acuerdo a que llegues con la persona que te contrate. De ahí llegan tus beneficios. ¿Y los medios de pago? Los medios de pago son todos. O sea, cualquier tarjeta de cualquier banco no hay problema. Puedes pagar a través de ahí o PayPal. O sea, hay súper disponibilidad. ¿Se cobra antes o después del servicio? Tú ve, después venga acá. Es verdad. Brian, voy a anotar tu tarjeta. Esa es una tremenda pregunta. Oye, ¿por qué? Tú dices después, hay muchas personas que te contratan y pasas con las maquillistas que cobran antes. Y si no te gusta o algo. ¿Me quedo con el 50 porque me hiciste perder mi hora? Por supuesto. Yo estoy en tu terreno, yo estoy en tu casa. Si tú me quieres decir, lárgate de mi casa, no te voy a pagar. Tú te imaginas. Pero no, esperemos que la gente sea muy seria. Y cuando termine el servicio, pues ahí mismo puedas realizar los pagos del lugar y que por supuesto la persona quede conforme y cualquier cosa. Ahí está la plataforma que tiene un soporte para inmediatamente poder contactarte y dar tus opiniones, quejas, que esperemos que no existan. Exacto. Y sugerencias. ¿La app ya está funcionando? Obvio que sí. No, el app está funcionando. Ahí está Uranus. Puedes contratar los servicios de belleza y ahora mismo está en República Dominicana, pero ya sí se tienen todas las licencias para iniciar en los Estados Unidos. ¡Ey! Mira, de verdad, felicidades. Ah, mira, me está diciéndome productor que en Jessica en Punto ya tenemos el app, ¿verdad? Ah. En las historias para que la gente vaya, le dé a seguir, descargue la aplicación. ¿Es gratis la descarga? Es gratis, totalmente. gratis, claro, te creas tu usuario. Escuché que eran dominicanos los creadores o yo jodido. Sí, 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 dominicanos. Hay uno de los chicos que vive en Boston y otro aquí en RD son hermanos. Y varones. Y varones. Yo les dije, venga, ¿de dónde nace eso? ¿Usted de hombre? No, porque también para los hombres y vemos las necesidades de las mujeres y todo eso, así que. Claro, porque mira, están solteros. Yo cuando, no, y que no facilita. Semi popi, pero. Preguntando. Es que estamos buscando como candidato. Hay que saber todo de la app. Eso es una investigación, ¿eh? No, déjalo a los dueños. Pero espérate todavía, tú no puedes, tú no puedes por ahí. hasta bien me arrepiento. Digo, pero nadie sabe, ahorita llegan a recortarte a tu casa y, claro. Sí, hay que recortarte. Mira, yo estoy muy feliz con esa app porque nos facilita a nosotros los hombres que siempre le estamos depositando dique para el salón a las mujeres, depositando dique para las uñas y ya no me pueden dar cotorra. Ya yo agarro y te digo a ti, oye, voy a entrar a Uranus. Yo te lo mando. Yo te voy a mandar una maquilladora, son dos mil pesos, cuidado si te me liquide y lo usas para otra cosa, bam, bam, y yo pongo mi tarjeta y ya, logré eso. ¿Y tú crees que es tacaño piensa así? Ay, Dios mío. no te me liquide. Mi amor, yo soy tacaño. Para nada. ¿Qué tacaño tiene una extensión de tarjeta de una mujer? Pero Jessica, tú eres guapo, tú eres guapo, tú eres guapo. En el app sí, yo voy a regatear pila. En el app yo voy a regatear pila. Masaje, barbería, uñas, ¿hay estilismo? Personas que te hagan stylish. Todavía, pero es una muy buena idea que próximamente eso se pueda incluir porque te haría perfecto. O sea, ahí sería, ¿verdad? Que vayan a tu casa y te den un servicio de hacerte looks, que te preparen para alguna fiesta porque es como el más de lo mismo. No, y que yo he visto que hay maquilladoras que también bregan el estilismo pero que también bregan el peinado pero que también bregan el salón y con todo. Entonces ahí cada persona puede tener su servicio. Eso está chulísimo. Su especialista, o sea, dedicada al área en que se desempeña mejor. ¿Qué tú te harías, Brian Elton, por ejemplo? No, un recorte, un recorte. Porque hay mujeres que saben... Y se derrisa. No, eso no. Pero me puedo hacer trenza y si yo quiero hacerme tres un día. Dios mío. Debería muy bonito con trenza. Yo nunca lo he hecho. Debería tratarlo, en verdad. ¿Por qué no le dices eso, ese niño? No le engañes así. Tampoco hay que engañar. vivo y vengo en vivo. Decarga el app se llama Uranus. Uranus app, evidentemente doble P al final y en Instagram arroba Uranus app. Voy a hacer un paréntesis rapidito esa misma vez, la descargando. Gracias para que le pagues todo a tu mujer y a ti mismo un cortecito. ¿Tú sabes qué? Lo necesitas, lo necesitas. Ah, bueno. Gabriela, mamá, voy contigo. Estás en diferentes programas. No, vamos al paso. ¿Cuál de todos sientes que eres más tú? O sea, porque estás activando la mañana, gente real, participas en muchísimas otras cosas, donde tú dices, esta es Gabriela de verdad. Bueno, tú sabes que ahora mismo, en activando la mañana, sí me siento más yo. O sea, puedo expresarme como soy, dar mis opiniones al respecto de los temas. Por ejemplo, aunque gente es real, sí es algo que yo amo mucho, que lo cree y todo eso. Es tuyo, Sí, pero ahora mismo estamos hablando de farándula, que es algo de que lo que yo me quería de que desligar un poquito desde hace un tiempo, pero estamos ahí y sí, por ejemplo, está Moisés y está Juan Esteban que dominan y se comen todos esos temas y yo estoy ahí a veces y que, ok, pero no me quiero meter tanto en medio, pero, ay, fulana, vamos a cuidarla. Entonces ahí, sí, tal vez estoy un poquito ahí que más, exacto, más cuidado de las palabras Sabrina, así mismo. Mana, hablando de Moisés, él le hizo un comentario a Wilson Suet, que si él no creía que estando en tantos programas se iba a hartar al público, pero es tu caso y te veo muy bien, ¿qué tú entiendes de eso? Que si, bueno, señores, hay que buscar el pan, ¿verdad? Pero tanto dinero, mana, esa es ambición. Espérense un momento, espérense un momento, que ustedes todos trabajan en los medios de comunicación y saben qué es lo que, con qué es lo que. ¡Que no hay cuarto! ¡Exactamente, Carla! No hay cuarto, así de que en abundancia, obvio, cuando tú estás en los programas y todo, según, tú puedes buscar marcas y según se identifique con el proyecto donde tú estés, pues te pueden apoyar y de ahí fluye más dinero, pero de lo contrario, ustedes saben que hay que guayar a la yuca porque no hay forma, lo que pasa es que hablan en la dosificación del talento, un ejemplo, cuando tú haces farándula y estás en cinco programas, dos de radio y tres de televisión, aunque sean diferentes espacios, tu opinión va a estar en todos porque van a tocar los mismos temas en casi todos. Como que el talento puede saturar. Por ejemplo, si es específicamente con Moisés, yo lo conozco como desde que empezamos justo ahí, en versión, y lo empecé a tratar más ahí, y Moisés es la persona más hociadora que yo he visto en mi vida, o sea, si tú ya vamos y sepas, él va a estar ahí presente, puntual, todo, y nada, yo me imagino que hasta que, no sé, hasta buscar un enfoque real o ya definirte o sentirte estable en algo, pues uno le pone también su límite o también, ustedes saben algo, cuando uno está empezando en los medios, uno lo quiere todo, abarcar todo, pero llega un momento que ya tú dices, bueno, me quedo con esto y esto, pero yo no lo veo mal, señores, hay que josear, hay que salir, y que tú no sabes qué oportunidad es la que te va a catapultar a otra mayor, obvio, y Wilson, por ejemplo, que fue el que hizo el comentario, joseó mucho y ahora está en su mejor momento, diría yo, y eso se logra tocando muchísimas puertas y estando en muchas cosas hasta ver dónde tú la vas a pegar de verdad. Gaby, ¿cómo tú ves la farándula dominicana? Dios mío, ahora mismo es un desastre, yo no sé qué es lo que está pasando, no sé por qué cambiaron tanto las cosas, antes yo decía de que, wow, deberíamos ser más abiertos porque uno veía de que toda esa farándula que se hacía en México y tú hablabas de una persona aquí en República Dominicana y era enemigo tuyo y eso está mal también porque si tú eres figura pública, es para eso, o sea, todo va tú estás expuesto, exacto, va de la mano, pero ahora, señores, que para lograr un titular sea a través de cosas feísimas, es fuerte. Está fuerte, y en el caso de las mujeres que tú sabes que se está viendo mucho, que se están acabando entre ellas en cuanto a farándulas, ¿cuál es tu opinión? Dios mío, que yo no lo haría ni loca, no sé por qué pasa, a veces yo pienso que hasta coordinado y después que he estado en los sitios me doy cuenta que es cierto, que pelearon, que fue verdad que se mataron ahí, o sea, son cosas que yo me imagino, o sea, nunca imaginé que podrían estar pasando aquí en nuestro país, cómo ha cambiado y se han revolucionado los medios en un 200%. Y Gaby, y no te sentí como un poquito como llena de odio, porque, me explico, tú eres una muchacha con una trayectora muy limpia, y entonces hoy en día vemos comunicadoras que tienen números, pero es, con unos escándalos que son odios, ¿sabes? Yo dije, tú no dirías, bueno, dejamos un escandalito, un viejo, al contrario, me daría vergüenza, de verdad, no podría, no, no podría, prefiero quedarme en el anonimato, así, tranquilita, en una equinita, tranquila, pero no, no, cero bulla y disparate para sonar con algo. Mira, pero eso es muy sabio de tu parte, porque sabes que ahora mismo a la gente no le importa lanzar su talento, sabes que hasta aquí tuve trayectoria limpia. Vamos a imaginar. Sabrina, tres meses de dar a tu lado. Ni loca, ni loca, ni loca, no. Mira, y tú tienes marido. Pero muchachos, pero yo no puedo preguntar hoy. Ese vino no filtra. No, porque él no tiene filtra. No, no, muchachos, yo solo me veo así. Vamos a ver si se me pega algo. No, si se me pega, no. No, no, no me dejes con la de mito. ¿Usted tiene marido sí o no? Ahí, a esa cámara ahí. Dime, ¿qué pregunta tan directa es? Se está trabajando, tenemos el corazón bien, tenemos el corazón bien, 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 así que tal. Ella me gusta porque ella no era muchas mujeres, después cuando tiene marido dice, tengo un colaborador. O sea, que no estás disponible. No, ella va pasando de rango, ella va pasando de rango, por ejemplo. Tiene seis meses conociendo a alguien. ¿Quién es que dice eso? No, no, porque el corazón bien, bien, es seis meses conociendo a alguien. Seis meses conociendo a alguien. Después pasa colaborador y después pasa marido. ¿A lo cuánto es colaborador? Al año. Al año, al año. Al año, ok. O cuando se publica una cartera, tú sabes. Ah, ya hay colaboración. Ok, ok. Así fue. Todas las mujeres de Telemicro ahora están en sabores diferentes. Un poco diferentes al momento en que yo vivía ahí. Ok. Por ejemplo, he visto movimientos de programas, vi a Harry y a Alex refiriéndose de extremos que no estaban contentos con lo que estaba pasando. Voy a poner las cosas en contexto para no maquillar. Ajá. Veo, por ejemplo, en la opción también se dieron movimientos. Sí. Hubo ahora en Fogarate, Amelia haciendo unos comentarios con respecto y Verónica a Jenny y a Caroline, que fueron compañeras de trabajo por años, donde Jenny no quiso hablar, no, pero no desmintió. Al no desmentir y quedarse callada y decir no sabía que Amelia lo sabía, estás asintiendo de que sí se pasó, que supuestamente Caroline estaba con una expareja de Jenny Blanco. Al tú ver esto, yo sabiendo tu background y tu manejo, que tú entiendes del comportamiento de mujeres que han marcado precedentes en la República Dominicana por ser el grupo de las famosas extremas y de tener tantos años de trayectoria juntas. ¿Qué yo? ¿Qué tú entiendes del comportamiento de ellas y de la lanzadera? Ay, Dios mío, yo no sé, se oían tantas cosas que uno siempre sabe que había su sabor. Exacto, su sabor, exactamente, su tiradera ahí detrás. pero sí se mantuvo como siempre esto en el anonimato y ahora sí me sorprende bastante porque yo vi el video completo y sí siento que Jenny como que afirmó todo lo que estaba pasando al 100%. O sea, inclusive dijo, no, pero ya no quiero dar más detalles, pero sí, me llegó la información, no sé qué. Yo pienso que están siendo muchísimo más claras en este momento, que tienen un poquito menos de filtro, o de ese maquillaje que se utilizaba antes de decir que todas las cosas estaban bien y se están dejando más o menos ver quiénes son. Aunque, por ejemplo, Jenny Blanco siempre ha sido bastante bien cuidada y está, no sé si utilice esta palabra como que quiero estar bien contigo y con el diablo, o sea, como que me voy a mantener aquí y todo bien, todo está nice, pero sí que están siendo más abiertas y más reales, aunque yo imagino que todavía, imagínense que se destape más la caja de Pandora, si es cierto todo lo que suena en la calle que puede suceder ahí. Pero siempre se ha hablado de que las chicas de telemicronas siempre han sido rumores, de que las mujeres de telemicronas siempre se lleven tirando, que si esto, que si lo otro. Hay señores, donde hay mujeres, yo imagino que todas estas tiran. Hay amistad, o de verdad se tiran las mujeres en grupos telemicronas, siempre hay como rifiña. Pero, pero ustedes lo están viendo que sí. Pero es tanto, o sea, pero, porque, ok, en el extremo, en el extremo. Yo no sé si yo me caí su sabor, yo nunca he bajado. Es verdad. Te lo juro. Tú nunca te jaló los monos. ahora mismo, en esta nueva temporada, yo nunca, ni siquiera he bajado al set. No, imagino que ni siquiera es ahora. Ya no sé nada. Nunca he escuchado un rumor de que alguien le condió algo a alguien, el maquillaje, el maquillaje, eso yo lo oigo mucho en los concursos de belleza. Pero en televisión como que no. ¿Te gustaría ser presentadora de extremo si te lo propones? No, 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 no. ¿No? Ni que te lo propongas. Pero ese no fue muy directo. El corte, guárdamelo ahí. Ay, señores, porque no soy de que yo no bailo, no soy de que ay. Tú no eres extrema muy extrema. Ay, señores, buenas tardes. Ok, ok, espérate, a mí me encantaría poder lograr eso, señores, pero no puedo, no soy así, no nací con ese swing. Tú no eres muy extrema. Con esa garganta. Me tiene que volver a ese corte cuando ella entre. es malo. Pero vamos a suponer que es un casting. ¿Qué? Hay un casting. Hay una entradita en extremo. ¿Un casting para sí? Sí, sí, sí. ay, Dios. Dale son a dos en mediodía. ¿Cómo es el programa? ¿Cómo Michael? ¿Cómo Michael? ¿Cómo Michael? Hola, señores, en este jueves, bienvenidos a su programa, el número uno de extremo. Extremo. El bailaíto, el bailaíto, el bailaíto. El bailaíto estoy quemando. Ya, gente, en serio, recuerden descargar la aplicación Uranus App, arroba en Instagram, Uranus App, y también, por supuesto, en configuración, usted va en la app, descarga ahí, y la tiene gratis. Ahí vas a encontrar estilistas, maquillaje, ¿qué más? De todo lo que necesites para verte perfecta en cualquier momento y en la comodidad de tu hogar, de la oficina donde tú quieras. O sea, esto es para hacerte la vida más cómoda, como dicen por ahí, ¿viste? Van a tu casa y te hacen todo lo que necesites y sales nítida o nítido porque es para damas y caballeros. ¿Algún proyecto escondidito que tengas en un futuro el año que viene, una obra, algo? Me imagino que voy a hacer algo de teatro, obvio, porque me encanta y seguro coordinó algo por ahí. Después de esa entrada yo sé que René Brata es de Calgandurano, ahora mismo. Ahora mismo está calgandurano. Invita a la gente que se quede pegada, que no se despegue de la bacana 105.7 Jessica en punto del estilo de extremo. Pero tiene que hacer el baileíto. Ay, Dios mío. Señores, ¿cuál es? ¿Qué tiene que hacer qué? ¿Qué tengo que hacer qué? El baileíto. Vamos a una pausa, dale, dale. Vamos a una pausa, dale. Desarrolla. Amigos, muchísimas gracias por continuar aquí en sintonía con Jessica en punto. Todos, todas aquí felices. Les esperamos después de la pausa. No se muevan de la bacana. Hey, mi gente, ha llegado el momento de ganarte un iPhone 15 Pro Max nuevecito de paquete. Así que solamente tienes que ir a nuestro contenido de Jessica en punto y comentar en todas las publicaciones y tú verás que te puedes ganar este iPhone 15. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.